¿Por qué le gustan los tacos del Paisa? Porque son increíbles y deliciosos. Mis dragones, ¿cómo están? Nos venimos a la colonia Escandón porque venimos a probar un taco de suadero del famoso Paisa de Escandón con más de 40 años de sabor. Vénganse, dragones, y vamos a probar este suadero que me han contado, que es una delicia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué tiene? Tenemos suaderito, longaniza, cabeza, campechanos, tripita. ¿De qué lado? De este lado tenemos ojo, cachete, maciza, surtido, lengua y sesos. ¿Pudiera dar uno de cada uno para probarlo? Claro que sí, con todo gusto. ¿Lo voy a ir dando así uno por uno para ir? Sí, claro, claro, claro que sí. No te preocupes. ¿Cuál es el más pedido? ¿Quién es Paisa? Suadero y campechanos son los más pedidos. Ok. Y nosotros inventamos uno que le llamamos el napolitano. ¿El napolitano? Que ese consta de suadero, longaniza y tripa. Ok. Y ese ya lo empiezan a pedir también un poquito más. ¿Y ese? Ah, perdón. Sí, es un poquito de los más pedidos. ¿Ese es el de suadero? Este es suaderito. ¿Ese es el clásico? Ese es el clásico de suadero. Vale. Y este, espero te guste. Vamos a probarlo. Claro. Gracias, ¿eh? Sí, de qué. Ahí va, Tragones. Ya tenemos el primero del Paisa de Escantón. Chéquense ese taco de suadero. Este taco de suadero tiene un precio de 15 pesos. Vean. Tamaño normal con la tortilla doradita. Ahorita le tomé unas fotos. Dejé que se me empleara. Pero vamos a darle el primer bocado, Tragones. Le ponen su salsa roja, que es la salsa que se encuentra al lado del Paisa. Junto a la verdura, es la salsa que manejan aquí con el Paisa. Taco bien servidito. Ahí está. Chéquense. Primer bocado, Tragones. Provejito. Buen sabor del suadero. Por eso este lugar tiene fama de que manejan un suadero delicioso en la colonia Estrandón. Como referencia, está en contra esquina de la famosa cantina León de Oro. Y pónganme abajo. Que hayan muchas ganas de visitar cantinas clásicas de la Ciudad de México. Si les gustaría, pongan abajo en los comentarios para empezar el recorrido de cantinas. Pero mientras, este taco está exquisito. Pues ahorita vamos a dar la que pruebes el napolitano. Esta es una creación de aquí del Paisa. Yo en ningún lado he oído que hay napolitanos. ¿Qué lleva napolitano? El napolitano consta de suadero, flonganiza y tripa. Órale. Este es el napolitano. Sí, este es el napolitano. Gracias. No, ¿de qué? A ver. Tragones ya me adelanté a probar el napolitano. Yo nunca había escuchado de este taco, pero habíamos platicado el Paisa, que es lo que lleva los tres ingredientes, las tres carnes. Está muy rico. Yo lo que me gusta del Paisa es que su tortilla, a pesar de que está aceitosita, está doradita. Entonces, se le da un sabor diferente al taco. La verdad, muy, muy sabroso. ¿Te damos el campechanito? Campechano, muy bien. Campechanito. Veo esto que te está pidiendo también de lengua. Sí. Maneja lengua. También lengua, ojos, sesos, cachete, paladar. ¿Qué ha pasado aquí ahorita? Yo llevo aquí trabajando cinco años apenas. Sí, yo llevo cinco años trabajando aquí, pero como si llevara diez. Ya te lo pongo. Ya le aprendimos el ramo. Gracias, buenas noches, por esto. Igualmente, gracias. Ese es el campechano. Ese es el campechano. Vamos a probarlo, ¿eh? Claro que sí. Adelante, provechito. Ahí va, Tragones. Tenemos el taco campechano. Este es el típico de cuadero y longaniza. Vean nada más, igual bien servido. Y su salsa. La salsa no está tan picosa. Está muy rica para aquellas personas que no comen tanto picante. Una salsa muy buen sabor. Y no está tan picosa, no se van a enchilar. Ahí va su sal. Vamos a darle el mordidón. Ahí va Tragones, provechito. Muy, muy jugoso. Nada así que con la salsita está de diez Tragones. ¿Qué te pareció? Pues muy rico los, vaquitos. ¿Sí? ¿Cuál probó? Los de cuadero. ¿Y qué tal? ¿Tan ricos? ¿Sí vuelve? Sí. ¿Sigue el de tripita? Sí. Sí. Vamos a ver de tripita. Mira, así doradita. Está en su punto, ¿eh? ¿Verdad? No está con el aceite ni nada. Nos comenta aquí el paisa que este es el tripa dorado. Hay gente que le gusta blandita. Hay gente que le gusta dorada. Yo en lo personal prefiero la tripa doradita. Me gusta mucho doradita. Pongo abajo en los comentarios de Tragones si prefieren la tripa doradita o suavecita. Tragones igual, bien servido. Y aquí lo comentábamos con la camarógrafa que la tortillita se ve doradita y está crunchy, está rica. Ahí va. Para los amantes del tajo de tripa, este les va a gustar mucho. No se siente tan dorada, pero se siente mucho, mucho, mucho el sabor de la tripa. Sí sabe mucho a tripa. ¿Por qué le gustan los tacos al paisa? Porque son increíbles y deliciosos. ¿Cuál es? Esa es riquísima. ¿Sí le gusta mucho? Sí. ¿Y tiene mucho viniendo? No, no, vivo en México, sí. Ajá. Yo vengo muchas veces y vivo aquí en la Roma. Estoy cerca de Scaldón. Ahora, ¿cuál es tu toco favorito? Suadero en trozo. ¿Es el pap? Para mí es suadero, como en inglés es de brusket. Ajá. Es mi favorito. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Sí, Ritchi. Mira, ahora te vamos a dar a probar el de lengua. Ajá. También este es de los más pedidos. Sí. Para aquí en el paisa. Ajá. Y este es muy, muy, muy rico. La verdad es que es uno de los más ricos. ¿Cuál es el que más te piden? ¿El de lengua? El de lengua, el de lengua y el de sesos. El de sesos. Lengua y sesos son los más pedidos de aquí de cabeza. Obviamente todo es bueno, todo lo piden también, pero el más pedido es lengua, sesos o el cachetito es perfecto. También es muy, muy, muy pedido. Vamos a alzarnos de este paisa. ¿Sale? Gracias. Ya, provechito. Ahí va, trajones. Vamos por el quinto de la noche. Ya me estoy empezando a llenar, a pesar de que no he tomado mi refresco. Llevo solamente un bón de guayaba, pero ahí va el de lengua. Otro que me recompraron también aquí en el paisa, de los más pedidos de cabeza. Porque también recuerden que manejan tacos de cabeza, como de cachete, como de ojo, como de sesos. Pero este es el de lengua. Vamos a probarlo. Igual con su salsita rojita, vamos a ver el primer bocado. Sabemos que somos fanáticos del taco de lengua y este no se queda atrás. Está muy sabroso, al estilo suadrón, pero está delicioso. ¿Dónde están ubicados? José Martín, número 104. ¿Cuál es su horario? De las 5 de la tarde a las 1 de la mañana. ¿Hace cuánto empezó el paisa? Hace 37, 38 años. ¿Siempre en el mismo lugar? Sí, siempre. ¿Cuál es el taco que hay que probar cuando se viene aquí al paisa? Yo les recomiendo suadero, la lengua. Bueno, todo está muy bueno. La birria también está muy rica. Muchísimas gracias. Sí, de qué. Hasta luego. Estamos en el próximo dragón suelto. Mis dragones, pues vamos saliendo de los tacos del paisa. Un taco de suadrón que les recomiendo mucho en la Ciudad de México. En la colonia Escandón, les voy a dejar la dirección abajo para que vengan. Y se echen un rico taco campechano, un taco de longaniza, un taco de suadrón, de cabeza. De lo que quieran, dragones. Nos vemos en el próximo capítulo. Coman rico, coman mucho, coman mis sabrosos dragones. Cuídense. Cuídense.